Hay hambre, tremenda hambre, hay tremenda hambre en el pueblo de Cuba Tremenda hambre, tremenda hambre en el pueblo de Cuba Tremenda necesidad, tremenda hambre Abajo la dictadura, abajo la dictadura, abajo la dictadura Hay hambre en el pueblo de Cuba Hay hambre, hay hambre, tremenda hambre en el pueblo de Cuba Abajo de Azcanet, abajo la dictadura, abajo la dictadura Abajo de Azcanet, libertad para el pueblo de Cuba Libertad para el pueblo de Cuba, libertad para el pueblo de Cuba ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre!